¿Qué hay amigos youtuberos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shovel Knight. Como pueden ver, bueno, no me pude aguantar el seguir jugando a este gran juego. Así que, vamos con el segundo capítulo. Ok, muchas gracias a todos los que comentaron el primer capítulo. Veo que sí les gustó de cierto modo el juego, así que, bueno, eso me alegra mucho. Y vamos a seguir con nuestra aventura. Como pueden ver, pasamos la parte de la introducción. Y como no puedo ir hacia otro lado, tengo que ir a la villa. El, un fucking caballo con cara. Ok, bueno, a ver, parales. Alto, nada de armas. Ya tenemos suficientes problemas sin que la gente vaya por aquí con la espada colgando. Tengo una fucking pala, ¿eso es un arma? ¿Cuenta como un arma? Señora de jarrón, dígale que no cuenta como arma, por favor. Ah, no, es que no es un arma. Ay, si no una pala. Pasad, pues, y no olvidéis. Pulsa B doble para hablar con quien sea. Ok. Señora Kui. Señora Yama. Dama Siervo. ¿Habéis conocido ya al rey Truchanzana? Menudo personaje. Jojojo. Señor Caballo. ¿Usted qué no puede decir? Aventurero. Siento la tentación de comprarle alguna reliquia a este tipejo Chester. Ok. ¿Cuándo era aquí? No. Bueno, estamos en una villa un tanto extraña y aquí está el gemelo del señor Caballo. Es el mismo. Ok. Digamos que no es este tipo. Hola. Bardo. Aventurista. No soy más que un simple bardo, pero tengo un gran problema. He perdido todas mis partituras. Mi repertorio al completo está disperso por la región. Creo que yo encontré unas dos. Si encontráis una partitura, tened la bondad de devolvérmela. Y también yo mostraré bondad. Ok. Para diez. Tenéis dos partituras. Tomad 500 de oro por cada una. Bueno. Magistral. Veamos. Me habéis traído que tiemble en la tierra. Ah, ok. Benditos ostinados de trompeta. ¿Hay algo que no podáis convertir en pura magia? Ahora que tengo esta partitura, puedo tocarla en todo momento. Pedilo si gustáis. Ok. Gracias. ¿Cómo te la pido? ¿Así? Ajá. Toca para mí. A ver que toque un poco. ¿Qué deseáis oír? Ah, ok. Seguimos de cuatro partituras. Shovel Knight es una demasiado exótica. ¿Y si les quise un pseudónimo? Ah, ok. Esta es la partitura que yo tengo. Esta me encanta. Bueno, muchas gracias. Está muy buena. Señora, ¿usted qué me dice? Molly. Oh, qué faz más bella tenéis. Deberías visitar más a menudo. Gracias. Le voy. Ajá. El hechicero cabra. Cabraturgo. Decisiones. Siempre decisiones. ¿Aumento mi magia o mi salud? ¿Me tomo unas psicolabis? ¿Qué será eso? ¿Y si me comprarías un vale de comida? ¿Y acotáis mis opciones? Pues... Bueno. A ver. Vale de comida. Visita al gastrónomo para aumentar tu salud. Ah, me sobra la plata, así que sí. Tenemos un vale de comida. Yeah. Hola. Quiero cosas. Ayúdenme. Ajá. Quiero saber qué hacer con estas pócimas. Quiero lanzar rayos como Dark Knight. A ver, aquí hay más hechiceros. Que sea. Una cara nueva. Bailarines, acólitos, brujas, cabras. Todo el mundo es bienvenido aquí. Ok. Bailarina. Ay. Condenado Specter Knight. Sin duda concedería mi mayor tesoro a quien derrocarlo pudiera. Specter Knight. Ok. Un nuevo enemigo. Rey destranado. Ay de mí, rey de nada. Mi único siervo. Un taburete de posada. Que King Knight se siente en el trono de orgullo. Me siento como un verdadero surrullo. Aparte de que tienen un lenguaje muy extraño, me he dado cuenta de que... Todos los knights son... Es como ver... En verdad... Los siete pecados capitales. Han derrocado al rey. Han destruido la tierra y todos los knights se dan los tronos. Ok. Abuela Ciénaga. Mi tercer ojo ve cientos de datos curiosos. Excavatio. El número de montículos que habéis excavado es de siete. Oh, Dios. Aurum Infiniosa. Winguardium Leviosa. Habéis reunido 5.838 monedas de oro. Thanator Reputatum. El número de veces que habéis caído en el combate es de cero. Y ahora nomás. Temporum Perpetua. El tiempo total de vuestra aventura es de cero horas, catorce minutos y veinte ocho segundos. Mi magia os espía. Volved si queréis saber más tonterías. Gracias por la ayuda, amable bruja. Yo no soy una bruja. Ay, pero no se enoje. A ver. No, 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 no quiero. Ah, apreté por error saltar. De hecho, apreté por error arriba no saltar. Ok, ese es el salto. Quiero ver si hay un lugar donde pueda mejorar mi magia. Ajá, un sapo. Es Shovel Knight. Si algo no os parece bien, os echaré una mano. Y haremos palanca. Qué gracioso. Acólito Truchanzana. Alvaricias. Lo ha dado a ser el rey Truchanzana. ¿Trucha qué? ¿Trucha qué, carajo? ¿No habéis oído hablar del rey Truchanzana? Mitad fruta y mitad pescado en... Esta tierra está bien pendeja. Aunque no en ese orden. Entonces es mitad... Trucha y mitad manzana por abajo. Es uno de los dioses del bosque. Que ayudan a los desvalidos. No riáis, que es cierto. Si jamás visitáis su gruta sagrada, alzad vuestro cáliz. Y el rey Truchanzana aparecerá. Ok. ¿A que no sabéis quién es el vendedor oficial de cáliz Truchanzana? ¿Os hace uno? Ok. Cáliz Truchanzana son lo mismo. Bueno, me compraré uno. Gracias. Cáliz Truchanzana. Mantén pulsado B doble y pulsa J. Un recipiente capaz de contener licor mítico. O licor. Si lo encuentras. Ok. Entonces hago así. No. ¿Cómo dijo? Bueno, ahí tengo mis cosas. Ok, gracias. Señor egipcio. ¿Qué me puede decir usted? Psst. Observad. No vais a creer qué mercancía tengo hoy para vos. ¿Echaréis un vistazo? Sí, ¿por qué no? Caña de pescar. Lánzala a un pozo y espera que piquen. Esfera del caos. Un orbe de potencial bélico ilimitado. Hmm. La caña es una tentadora, así que voy a comprarla. Gracias. Caña de pescar. Mantén pulsado B doble y pulsa J. Lánzala en un hoyo y espera que piquen. Los hoyos brillan si hay peces. Gracias. Me largo. Para, para. Quiero mejorar mi magia. Lamento si está siendo un poco aburrido, pero... Así es el chiste. O sea, parece que no es un nivel de jefe. Simplemente es un nivel de YOLO. Alto, ¿puedo subir con...? Quiero mejorar. Ay, mi magia. Ya si la próxima vez tengo que visitar otra vez la villa, pues... Lo haré antes de grabar. Así ustedes no se aburren. Un vale de comida. Dámelo y que me des el festín de vuestra vida. No. Tenga, pelito. No se puede luchar con el estómago vacío. Bueno, yo no veo por ningún lado que tenga... O sea, mi barra de vida está bien, pero... Está llena. Así que supongo que no necesito. Hola, brujita. ¿Gustáis de usar aún más vuestras reliquias? ¿Cierto? Aumentaré vuestra magia máxima en un momento. Ah. Ya que... Estoy comprándome toda la tienda. Arigato. Me largo. Bueno, no creo que aumente mi vida máxima, así que... Hola, niña. Niña del aro. Se te escapa tu aro. Qué bonito palo portais. ¿Queréis jugar? Señora brujita... Ah, no, es un hombre camperizo. Seguro que sos Shovel Knight. Demuéstralo. Cavad ese montón. O sea que si yo me aparezco con una pala... Y cabo un montón. Soy Shovel Knight. Ahí está. Increíble. Realmente soy Shovel Knight. Puedo ser un tipo cualquiera con una pala. Y soy Shovel Knight. Oh, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. ¡Ah! Por mi estampa. ¿Qué pesan estos cubos? ¡Ja, ja! Pobrecita. ¿Y puedo meterme a este tipo? Está mal. Oh, hay una nota. ¿Cómo llego? Ah, claro, tengo que usarla. Ay, me vas a disculpar, amiga, pero... Tengo que usar... Vuestra montadura. Me vas a disculpar. Pero... Cuando uno quiere la nota... Quiere la nota. Niño... No. Esto... Niño juguetón. ¿Este viejo? Soy más veloz que nadie. No existe quien corra más que yo. Ahí está. Vidente canoso. ¡Qué maldad! Numerosas cuitas os aguardan. No os aprendáis. Que toda derrota fortalezca vuestra voluntad. Bueno, creo que aquí acabamos en la villa. Sí, perfecto. Ok, vamos a la fortaleza del orgullo. Guarida de King Knight. O podemos ir a muchos otros lugares. Finca de linches. Antro de Spectre Knight. Creo que... A ver, vamos a ir por acá. La charca truchanzana para usar el cáliz que conseguí. Oh my god. Un temblor. Ah, qué... Ah, él es el rey mitad manzana mitad pescado gay. ¿Me lo puedo comer? Oli... Yo quiero... A ver, voy a usar mi cáliz. ¿Cómo era? No. Tiempo. Era... ¿Ah? No entiendo qué hacer con esto. A ver, me espera un momentito. ¿Cómo le hago? ¿Quién os ha perturbar mi sueño? ¿Mortal? ¿Os es mestere socorro? No, gracias. No deberías malgastar el tiempo de rey tu chanzana mortal. Yo sé. Es solo que no... No puedo... No puedo agarrar las cosas. Fuiste ya. No, no, no. No me importa. Chao. Ay, lamenta haber desperdiciado el tiempo así. Ay, lamenta haber desperdiciado el tiempo así.